Guatemala se llama mi país Tierra bonita, tierra del Quetzal En esta tierra yo siento muy feliz Tierra linda de eterna primavera Tiene paisajes, tiene volcanes Gente linda, clima tropical Tiene paisajes, tiene volcanes Gente linda, clima tropical Hay bellos lagos y bellos ríos Tierra de montañas y hermosos baños Azul y blanco el color de su bandera El país de la eterna primavera Es Guatemala mi tierra linda Amada patria donde yo nací El Guatemala mi tierra linda Amada patria donde yo nací Señor, bendice a mi país Oh Dios, bendice a Guatemala Señor, bendice a mi país Oh Dios, bendice a Guatemala Mi Guatemala, mi Dios te guarde Me pide siempre su bendición Mi Guatemala, mi Dios te guarde Me pide siempre su bendición Señor, bendice a Guatemala Amada patria donde yo nací Desde Guatemala Desde Guatemala